Hay que hacer una parodia, ¿no? Que se llame, este, el piñas y Fer, güey. Hey, ¿qué pedo, Fer? ¿Cómo estás? Vamos a cazar medusas. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra caricatura, güey. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, ya, bueno, ya, ahora sí, ya. En una galaxia muy lejana había una vez una pinche bola con un ojo rojo que llegó ahí a una estrella y de repente salió el fondo del Windows XP, pero Kirby estaba pescando y nada, hombre, que se agarró una trucha bien chingona y su amigo, el que sale en Dragon Quest, dijo, a huevo, me la voy a lame un rato. Pero entonces su bola, la bola con el ojo, llegó y dijo, pues, ¿qué pedo, chavos? Ya llegué, que se va a armar, ¿ok? Y el pinche Wispy Wood se quedó de, no, mami, es que pido. Y el pinche niño se quedó de puta, madre. Esa es la niña de Puré, ya, güey. De hecho, es el que sale en Kirby 64, ¿no? Sí, güey. Ah, por cierto, banda, si quieren rirse más que lo que dijo en Stoll, este, el pinche Club Nintendo tiene una, igual una historia bien chida de esta mamada, güey. Pues ahora sí, bienvenidos una vez más a Watermelon Gameplays como cada semana. Yo soy En Stoll. Yo soy el Maguandros. Y el día de hoy, pues, vamos a darle a este, a este, al último juego del Super Nintendo, ¿no? Si fue el último también este. Sí, ¿no? Porque salió en el 97, güey. Ah, ya saqué al pendejo este. Ajá. Yo tenía entendido que como ya salió en una época donde ya estaba más el 64. Pues tal cual fue. Ah, pero se ve bien bonito. Ahí revisan el así, ¿eh? La verdad es que sí, 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 se ve con madre ese, ese estilo. Y no son gráficos, pero diseñados como los del Donkey Kong Country Country con Comba, ¿eh? Ni tampoco están como tan, tan hechos con Crayola como con el Yoshi's Island, ¿no? Aguanta que tengo que enchufar la fuente de Power. El Power, güey. Ay. Entonces, este, pues, vamos, estamos jugando Kirby's Dream Land 3 a petición de Taddis Creeper Pro. Ahí está, caral. Ay. Para la gente que ya vea mis directos, sí, lo estoy jugando yo también en directo, pero, y la misma partida, pero esto es como un spin-off, no, no, no va. Pero esto no es canon, ah. Exactamente. Sí, porque la, la, ¿cómo se llama? La, la línea temporal oficial es la de Maguandros, no la de Watermelon. Ah, su pinche madre. No, no es cierto. El pinche Watermelon verso, güey. Ey. Y, pues, este, pues, ¿qué crees, man, Nix? ¿Qué creo, Néstor? Que, pues, realmente casi no tenemos noticias, tenemos puras breves de la semana, porque todos, este, los reflectores se los llevó el pinche Will cachetadas locas Smith, güey. Es que ya vea, es lo que pasa cuando eres simp, de tu esposa. Eso, eso sí está muy culero, ¿no? Ya vea. Y ya entonces empezaron, primero los memes, ¿no? Que la neta sí hay unos memes que estaban muy rifados, güey. Ajá. Y ya después empezaron los pinches, este, opinólogos, ¿no? Del tema, güey. De que, no, güey, yo considero, güey, que Will Smith, güey, hizo mal al cachetear al Chris Rock, güey, porque ya empezaron ahí con sus mamadas, ¿no? De que, que si la masculinidad, que si la violencia, güey, que si la defensa a la esposa, ya, ya, se empezó a usar el pinche desmadre así de a gratis, ¿no? Salió el pinche Tamash, no, mi compa, el pinche Will Smith, es un pendejo, dijo, si no me casas al Tamash, entonces, así habla ese güey. Es el que sale en teque, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Que ahí tiene pelitos así como, como, como parados, así en piquito, ¿no? Ajá. Y así, güey. No, pero así, este, yo, yo, yo tenía fe de que eso fuera actuado, güey, pero al parecer no lo fue, güey. Sí, como que más bien fue un accidente que al final de cuentas terminó beneficiando, pues, a la transmisión de los Óscares, ¿no? Sí, güey, porque como diría el güey que, que toma cocaína para hacer TikTok, este, ya, ya tienen al, al público ya nada más les falta. Este, este, la noticia, ¿no? O sea, más bien les falta seguir, seguir trayendo, este, a gente, ¿no? Eh, y lo más cagado fue que media hora después que Will se lleva el Óscar a mejor actor, güey. Nah, ese era para Andrew Garfield, güey. Con su película de, no sé cantar, pero voy a hacer una película de cantar. No, pero según si tomó clases, ¿no? Ah, pues sí, güey, pero pues eso también, yo también puedo tomar clases, si no, pues se me van a contratar para hacer la película de, de, de Juan Gabriel, güey. Sí, porque no te pares, ¿no? De entrada. Sí, porque no soy hot. Ah, güey, güey. Y ya entonces, este, pues eso fue como que lo que acaparó todo, este, los medios, güey, todos hablaban de, de Will Smith, de la cachetada, güey, todos, este, pues ya sabes, hay que jalar vistas, ¿no? Y ya, pues como que todo lo demás, como que no pasaron así cosas así, pues muy, pues muy, muy relevantes. No, realmente no, güey, o sea, porque esta semana es que fue lo más relevante. Que, por ejemplo, que a nadie, que a nadie le hizo caso el PlayStation Plus, güey, aparte de que no está tan chido, güey. Es que ya sabes, los, los, los de Xbox, los de Xbox dijeron, jajaja, están pagando por jugar demos, putos. Jaja, no, y es que aparte, este, es que no, sabes que no me, no me latió del PlayStation Plus, güey, que va por niveles. Ah, sí, cierto. Y entonces eso, eso, pues no le quita, porque el, el, así que el, el más básico, el nivel uno, eh, pues sí está pinchón. No trae nada. Sí está pinchón porque prácticamente nada más traes, este, ¿qué te dan? Un juego al mes, y, y ya, güey, eso es todo lo que te da. Y ya, este, si ya, si quieres más cosas, pues tienes que ir soltando más lana, ¿no? Que, porque, 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 por ejemplo, tú quieres acá, piche, 300 juegos acá disponibles, güey. Pues danos más, pásate al nivel 2, Andros. No. Y también, y también otra cosa que se le criticó mucho fue que no tiene, eh, que no tiene disponibles los estrenos, güey. No mames, güey. Cosa que en Game Pass sí tienes, cabrón. Entonces, pues, no, sí está pinchón, pinchón ese pedo, güey. También, ¿qué otra cosa hubo? Ah, pues, ya mejor, este, le damos a la escaleta. Ah, sí, cierto, estamos hablando al azar, ¿verdad? Sí, güey, no, es que, es que te digo, es que no, no, no pasó nada en este tiempo, bueno, más que lo de Will Smith, ¿no? Pero, pero, pero más allá de eso, pues, no, pues, no, y aparte tampoco he visto, este, Sonic 2, la voy a ver en pirata. Lo lamento, Crono, ya lo dije, este, si quieres verme a acusar con este Yu Suzuki, no me importa. ¿Con quién? Yu Suzuki, güey. Ese es el que hace carros, ¿no? No, exactamente, no, este Yu Suzuki es el, ahora sí que es el considerado el Miyamoto de Sega. Nah, pues, qué mal ahí que nadie sepa quién es, ¿no? Si no te pones a leer, ¿no? No sabes quién es ese carro. No, bueno, Chile no. Es como, por ejemplo, tú sabes quién es Yu Jinaka. Sí, no, es el que hizo los Tekken, ¿no? No, no sé quién es, pues, es el creador de ese, de Sonic, precisamente. No me améis. Es el Yu Jin para los compas, güey. Eh, mira, ya, bichos datos así, cabroncísimos. Los datos cabron. Ahí, 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 siempre hay que leer, chavos. Entonces, ah, sí, entonces, lo lamento, Crono, la voy a ver en pirata. Este, pasamos con la primera de que el E3 del 2022 se fue a la verga, amigo, cancelado, güey. No se va a hacer ni siquiera de manera digital ahí en Google Classroom y así. Malito Paticachupas tenía razón. Sí, no, y es que aparte como que era algo que ya se veía venir con ese desmadre, ¿no? Como que cada vez a la gente ya le valía más y más verga el E3, güey. Eh. Aunado a que también, este, las empresas ya preferían hacer su propio evento, ¿no? Eh. Entonces, este, ya la organizadora, que no me acuerdo cómo se llama, ya dio, este, no, o sea, la, la compañía organizadora del E3, ya dio el anuncio oficial de que este año no va a haber E3. Le, le pesa a quien le pesa y le gusta a quien le guste. Efectivamente, chavo, así que si ya estabas comprando tus vuelos a Los Ángeles, ya pide reembolso, ¿no? Porque no va a haber ni malas. Porque no va a haber ni vergas, ¿no? No, y chécate la mamada, güey. A ver. Según, güey, este, posterior a este comunicado, dijeron, no, es que nosotros no vamos a hacer este año E3, porque para el 2023, no, agárrense, ¿eh? Agárrense, porque lo vamos a hacer bien chingón. Van a presentar el F4, puto. Andale, ¿no? Y nadie va a saber qué pedo, ¿no? Y nadie va a ir porque nadie sabe qué es, güey. Este, pero sí, güey, según esa fue este, pues, la justificación, ¿no? De que, no, es que preferimos cancelarlo para prepararnos así bien chingón para el siguiente año, ¿eh, güey? Agüevo, güey. ¿Cómo la ves? Ya sin Nintendo y sin Xbox, ¿no? Y sin Play, güey, sin nada, güey. Ya, nada más puro indie, ¿no? Agüevo, ándale, güey. Y ya entonces, este, pues, igual en un hecho un poquito aparte, güey. Agüevo, ajá. Ven acá, brujito. Con Mujerzuelas y Hideo Kojima, porque ese güey siempre mama a Kojima, güey. Entonces, sí, este, pues, ahí dio el comunicado de que para junio de este año va a haber Game Summer Fest, chavos. Ahí para. Ahí para mayo. Ah, no, ¿para cuándo? Para junio. Ahí para junio, carnales. Así, bueno, entonces, este, pues, cáiganle, va a estar cotorrón y, pues, obviamente, y, pues, vamos a dar ahí, pues, ahí notas o a ver qué chingados hacemos en este evento, ¿no? Pues, vamos a ir, ¿no? A ver, manda, mándale mensaje a ese cabrón y díganle, Watermelon Game Place quiere ir. Ah, güey, al Game Summer Fest, a huevo, chavos. Que nos pague todo, la visa y todo, porque si no, no llegamos, ¿eh? Sí, pues, no, a salvo que lo haga ahí en el, este, centro de convenciones, la Telolco. Huevo, si se puede. Sí, sí, bueno, pues, ahí va a estar, este, pues, el evento que, de alguna manera lo va a sustituir y, pues, ahí, saber qué revelan, ¿no? Pero, ¿tú crees que vaya a jalar ya chido esa madre? El Game Summer Fest. Ajá. No, yo siento que fue más como, como que ese güey aprovechó, este, pues, así que la ausencia, ¿no? Ahí. Y como que, pues, sí, pues, eso, como que se aprovechó que no va a haber este pedo y dijo, ah, pues, de aquí soy, güey. Este, voy a organizar, voy a organizar mi propio evento y, pues, va a estar cotorro. Ay, huevo. Aunque también como que, últimamente los Game Awards han sido muy criticados, ¿no? ¿Por? Pues, porque, ahora sí, ahora sí que no. Ah, qué pedo. Está bien verga. Está haciendo la borraca, RAN. Este, pues, por el hecho de que, de que siempre, siempre ganan juegos bien culeros, güey. Ay. Nunca gana el que debería. Nunca gana Nintendo. Nunca gana el que los gamers quieran, ¿no? Sí, gordo inmundo. Y, pues, así. No, no, es más bien ese, el ñero inmundo, ¿no? Jajaja. Y, pues, sí, pues, así como que, este, te digo, están como, como que no está validado 100% por toda la audiencia de la comunidad, ¿no? Qué chingos es esto, güey. Es un diente, ¿no? Así, ¿por qué le tengo que hacer, güey? No, pues, está de, ah, cabrón. Lo, lo estimulaste, güey. Lo, lo estás estimulando, cabrón. Ahorita que, 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 que escupa. Recuerden que Watermelon Gameplays es para mayores de 99 años, amiguitos. Ey, por favor, no tengan a sus niños a ver esto. Y entonces, pues, pues, eso. Pues, esa fue la noticia. No va a haber E3. Este, va a haber Game Summer Fest. Y, pues, a ver qué chingados hace, ¿no? Pues, por aquí. A huevos, qué chingados, mamá de todos. A la verga. Ya están hasta los huevos de sus mamás. La otra que tenemos es que ya me andan cancelando a Lesra Miller, güey. Ah, bueno. Tal vez tú lo recuerdes, pues, por ser, este, el actual Flash de las películas, güey. También se vistió de mujer, ¿no? Supongo. Bueno, el chiste es que este güey, pues, este, sí recibió, pues, ahí polémica. Debido a que, así de huevos, atacó a una parejita en Hawái. ¿Pero era una pareja homosexual o heterosexual? No, creo que era hétero, güey. Pero el chiste es que los atacó. Y eso ya es un delito. Ah, bueno, sí, ¿no? Pero. Y entonces, este, ya como que Warner ya no ve cómo, cómo hacerle con sus pinches películas. Ah, sí. Está la nota que querían que el güey de la serie fuera, fuera quien lo reemplazara, ¿no? Ajá, este Grand Gustin, güey. Yo creo que no les hizo gracia para nada. No, es que yo tengo la impresión de que ese güey, Grand Gustin, ya está hasta los huevos de ser Flash, ¿no? Fue lo que le pasó a este güey, el de Arrow, que ahorita se dedica a hacer películas de lucha. Al Steve. Al Steve Hamel, ajá. Sí, ¿verdad? Porque también, ya. Sí, ese güey dijo, no, ay, güey, este güey cada vez está peor. Este, llegó así de, no, ya, chiquen a su madre, me voy a pelear con Gran Cali. Y ya. Y se fue, güey. Y se fue, güey. Pero sí, ¿no? Entonces, este, Serra Miller está ahorita en el ojo de la polémica, güey. Y de hecho, este, se dice que justamente a causa de estos incidentes que tuvo el carnal, fue que retrasaron la de Flash. Esta película no va a salir, güey, es como la de Gambito. O la de New Mutants, ¿no? Pero eso sí salió, ¿no? Bueno, pero se tardó un vergo, güey. Eso es cierto. Y entonces, este, ya la de Flash, donde va a estar los Batmans y así todo el... Y dos Serra Miller, güey, de hecho. ¿Eso sí va a tener dos Serra Miller? No. Este, va a salir hasta junio de 2023, güey. Sí, ya tu madre. Ya cuando el multiverso ya haya pasado de moda, güey. ¿Qué por qué? ¿Por qué no pueden hacer las cosas bien desde un principio, güey? Todo mal. Lo que llevo diciendo estos años, pero pues a Warner no parece importarle, amigo. No le importa nada a Warner más que el dinero que no tiene. Eh, que porque igual andan diciendo que la que acaba de salir de Animales Fantásticos, que ya ni se trata de los Animales Fantásticos, güey. Que igual ya era la última que salía, güey, que porque sí le fue bien mal en taquilla. No mames, pero eran los secretos de Don Bulldor. Pues bueno, el secreto, pero guardado, ¿no? Además del Spider-Verse, güey. Que pero. Ah, ¿por qué habla de que es puto? Ajá, güey. Esa es la peli, ese. Ajá, ese es el grande, ese es el plot twist de la, de la trama, güey. Pero ya se sabía, lo dijo la, 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 la autora hace un chingo, ¿no? Sí, güey. Así, así, así bien de la nada llegó un tuit que dijo, ¿sabían que Don Bulldor es puto? Así de textual, ¿no? Y llegó, y llegó Warden y dijo, ¿y si hacemos una película de eso? No, pues es que de hecho esa, esa madre salió por el bestiario, güey. Porque el libro de Animales Fantásticos es un bestiario, güey. Y Warden dijo, hay que hacer una película. Hay que hacer una película del bestiario, güey. Ah, caray. O no, se vino. Y entonces, este, pues ahorita Warden, pues está, está, tiene muy complicada la situación, primero por su cambio de elenco, güey. Es Ramírez, está afonado, cabrón. Animales Fantásticos le fue de la verga, güey. Entonces, pues está, este, están viviendo una pequeña crisis, güey. Sí, güey, va a estar cabrón. Y digo, y realmente, este, yo, yo siento que todavía sale en esta, es Ramírez, güey, pero igual y ya lo cambian, ¿no? Van a poner al, 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 aquí se me acuerdo, es Barry Allen y el otro es, este. ¿A Wally? Ah, sí, Wally West. A Wally West, ándale. Sáquense a Wally West de la chiste. Así a la verga, güey. Sí. Y entonces, este, pues está, está canijo ese asunto, güey. A ver, te voy a elegir, ¿quieres trucha o quieres pájaro? Ahora sí no tienen, este, al Snyder que le saque las papas del horno, güey. Podrían, pero no, dijeron que no, ¿verdad? Ahora te llevaste el pinche amigo de Hello Kitty. Me llevé al, me agarras. Ay, güey. No, pero no te acuerdas que los productos de Hello Kitty había como un, un búho, un des, un desmadre. Sí, son como los personajes que nadie quería de fulanitos, ¿no? Ajá, no, es que era el que era para niños, güey. Ah. Porque ni modo que en los dos miles, güey, a un niño le compraras una cajita de Hello Kitty, güey. No, güey, le tenías que comprar la del búho, güey. Eso o la del hombre araña. Que, por cierto, tú sabías que Hello Kitty significa hola, diablo. ¿En qué, güey? En Micronesio, ¿no? En Micronesio, Navajo, güey. Cágate, cabrón. Luego. Ah, pues, chécate. Chécate, güey. Ajá. Kirby ganó un Grammy, güey. Ah, sí, esa mamada, güey. Ay, güey, me morí. Bueno, y fue por la reseña cantada de Kirby. Ah, esa mamada, güey. La de pelo. Consuelas. No, pues, este, obviamente Kirby el personaje no ganó un Grammy, güey, eso no se puede. Bueno, de hecho, sí. Si le hicieran una banda como Gorilas, yo creo que sí ganaría un Grammy, ¿eh? ¿Por qué? Ah, pues, ahí están los guadaldí que cantan, ¿no? Que no me digas que te vas. No me digas que te vas. Cámara, cámara. Ay, me volvió a morir. No, pues, los que, el que, los que ganaron el Grammy fueron un tal Charlie Rosen y un Jake Silverman, que, pues, son, este, miembros de la banda 8-Bit Big Band. Ajá. Esto a que, pues, hicieron, bueno, es que como que en los Grammys tienen la categoría dentro de la categoría, ¿no, güey? Porque no es como los Oscars que está un poquito más simplificado, ¿no? Aquí se meten como que en el género del subgénero, ¿no? O sea, ahí el Draft Punk está calificado y todo, ¿no? Esa es una banda, pero va, güey. Este, no, pues, se quedan de cuenta que tal cual el Grammy que ganaron fue en el mejor arreglo. Bueno, fue en la categoría de composición, ¿sabes? Ajá. Y songwriting. Este, de, y luego en esa categoría hay una categoría que es el mejor arreglo instrumental o acapella, y entonces ya en esa, en esa categoría, dentro de la categoría, fue donde ganó este, la venganza de Meta Knight, que es un tema de Kirby Super Star. Ah, pues, hay que buscarlo, a ver si está tan bueno, ¿no? Pero no traerá copyright, Dandrons. Mira, Nintendo no se ha quejado hasta el momento, yo creo que no. De hecho, sí, güey. ¿Sí? ¿Qué dijo Nintendo, güey? Que, ¿por qué anda usando música de Zelda, güey? Kirby, ¿no? No, pero también es de... ¿También es de Zelda? Sí, güey. No, o sea, o sea, cuando yo uso música de Zelda, luego sí me la han hecho de acuerdo. No, pues, yo me refiero que Nintendo no se ha quejado del Grammy. Ah, ya, ah, no, pues, porque no lo andan usando en gameplays de YouTube, Andros. A ver, Kirby, Grammy, song. Para así, chinga, ¿no, güey? Creo que es esta. Ah, sí, Grammy winner, a ver, a ver si está tan bueno. A ver, déjale, pongo mute. Y si no, pues, ponemos una canción de... So de estéreo, si no, se lo bajan, ¿no? ¡Wow! Compren en Didi Bandera. Compren la otra marca de rastrillos. Y compren este... Ay, no conozco otra marca de rastrillos, güey. Ah, sí, la de esta carbón, esa, esa, la otra. Ya, 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 párale, güey, ya. Ya nos cayeron cinco demandas, ¿no? Sí. Y ahorita, este video no ha sido monetizable, güey. No se puede ver en la Isla Sandwiches del Sur. Ah, vale, verga, me morí. Ah, que por si... No mames, güey, que cuando subí el de Tauna, güey, ya me andaba espantando, güey. ¿Por qué, güey? Porque ya me lo andaban desmonetizando. Ah, yo me espanté más con la pinche demanda que nos hicieron por la de... Ah, por el de MOV, ¿no? Sí, porque esos güeyes ya estaban hablando de tribunales y mamadas, ¿no? No, no pueden hacer nada, hijo. No pueden hacer nada. Y de hecho, ve, al final ya... Ganamos. Nos quitaron. Entonces, este, pues bueno, pues esos segundos que acababan de escuchar es de la pieza que ganó un Grammy este 2022. Como que no lo merece, ¿no? Pues es que realmente no sé qué... Bueno, en primera no sé contra qué estaba compitiendo. Estaba compitiendo contra el soundtrack de ese de acapella de Crash, ¿no? El punchis, punchis, punchis. Guau, guau. Se ve como esa mamada, ¿no? El parararara. 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 Esa es donde pusiste el escopel dorado, ¿no? Y ahorita nos detectan esa madre, ¿no? No va, güey. O también la otra vez que es este, la favorita de los fans del Twin Sanity es la de... Ay, ¿cómo chingos iba esa madre? La de... Obviamente yo no pertenezco a Spiral Mouth, chavos. Pero bueno, ya, este... Ganaron el Grammy por esa... Por ese arreglo que le hicieron a un tema de Kirby Superstar. Mira, voy también que voy a ser save state de una vez, güey. A huevo. Es que mira, ya llevo todos los... Las estrellitas. Ajá. Bueno, son corazones. De hecho, son las personas. De hecho, parecen como jefes de Mega Man, esos güeyes. Ya tenemos la rosa, el culo, el güey, el güey de nieve, la niña china. El pez. Ya le sigue el pez. Y el güey de Snow Bros. Acá el... Güey, güey, güey. Miche Fishman, güey. Y pues, a ver, Andros. A ver. Ahora sí, esta es para ti, güey. Ajá. Pues, Mike Timorfin Rangers, bueno, Mike Timorfin Power Rangers cumple 30 años, cabrón. No, fue una mamada, güey. Y estuvo bien culero, güey, no más. Sí, porque, este, Nintendo, este, Hasbro tiene una mamada que se llama el Fan First Day, una cosa así. Ay, maté niños. Este, y, y, pues, lo que hace es hacer anuncios, ¿no? Sus grandes fuertes son, este, Transformers y Power Rangers. Que en el primer año de la compra de Power Rangers, Hasbro ganó chingos de barro, ¿no? Bueno, pues, ya, este... Y este año es el 30 aniversario de la franquicia, este, hay muchas expectativas. Y Hasbro dijo, hagamos un Fast Feast Day, ¿no? Ahí te va los anuncios bien vergas. Este, una espada de 4,000 barros. Ah, eso, güey. Tres figuras de Power Rangers Ninja, este, de Power Rangers Ninja Mighty Morphin. Y ya. Y sí, güey, y ya, fue todo, güey. Ah, su pinche madre. Ay, me salí del nivel. Bueno, es que lo que yo... Ay, déjale, subo también, porque le puse el mute. Ah, bueno. Y es que lo que yo vi, güey, es que justamente a raíz de que son los 30 años, ¿sueve? Es que en la serie que está ahorita, que es Dino Fury, ¿no? Ajá. Este, pues, va a salir uno de los Rangers, de los Mighty Morphin, ¿no? No, leíste mal esa noticia. Este, lo que se cuenta, como ya sabes, no sé, ya lo comenté, este, próximamente será Netflix en que se encarga de hacer las series de Power Rangers. Ah, cabrón. Tengo miedo, cabrón, pero la gente está muy feliz. Y no sé si conozcas a algún actor que haya trabajado en una serie que sigue en emisión y que luego quiera volver. Este, no, pues, el David, ¿no? El Hazón. Ah, no, pues, yo me refiero a otra franquicia, de la que quieras. Ah, ya, ya. Creo que no pasa más que en Power Rangers. Este, no, pues, en Cobra Kai, ¿no? Ah, pues, ahí está. Algo muy parecido. Pero ahora no es el Hazón, sino es el Azul, el que es. Ajá. Homosexual. Sí, porque no, aquí sí no me puedo meter en pedos. Ah, ya. Este. Ajá, sí, que el rey azul es el que va a salir, ¿no? Ajá, pero es que la cosa está en que ese rumor se viene dando desde, uuuh. O sea, ese rumor aparece cada vez que sale una nueva serie. Diablos. Este, supuestamente ahora sí es real y que, y que él va a ser el nuevo mentor de la nueva generación de Power Rangers. Y la cosa está así en esto, ahí te va. A ver. Échale. Este. La nueva generación ya no va a ser una, o creo que sí, va a ser, va a ser un otro, otro Super Sentai adaptado. Ok. Pero aparte va a haber una serie, este, este, más adulta, que es donde va a salir ese cabrón. Ah, chica. Y que esa, y que esa serie va a tener aparte de ese güey va a tener más cambios de Rangers viejos y que va a ser más que nada donde, a donde va a querer ir la franquicia, ¿no? O sea, hacer un cambio. Yo lo veo más, 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 más al estilo de, ¿qué será? El de Arrow. No, no creo, güey. Es que estoy buscando una, una serie de Netflix que ha hecho algo parecido. Daredevil. No creo, güey. El de Chile la van a cagar. ¿Por qué? Pero, o sea, cuando dices que va a ser un gran cambio, o sea, ya no va a ser, este, la típica serie donde siempre se mueven mientras hablan, güey. Y Dragonzor, activate, y 3, 3, 10, y chispas cuando les pegan y así. Y es que es, es justo lo que yo no entiendo, güey, porque eso es lo que a ti te gusta de Power Rangers, güey, o sea, es como si dijeras, vamos a hacer un Iron Man, pero que ahora use tela en vez de metal, o sea, no mames, o sea, no, güey, ese no es el plan, y, y pues sí, la gente está emocionada porque dice, no, es que va a estar bien vergas, porque. De que ahora sí, ya va a estar bien chingón, güey. Porque Netflix sabe hacer cosas bien vergas, ¿no? Aunque, pues, unas de cara por las que van de arena, ¿no? Este. Sí, completé lo bueno. No, no sé qué tenía que hacerle a este pescado, güey. Ah, no, sí lo completé. Ah, su finche madre. Yo creo que nada más llegando con el pez ganaba, ¿no? Porque no hice nada especial, güey, en este nivel. Bueno, cámara, me voy. Este. Pero sí, no, yo no, yo no tengo expectativas, güey. Principalmente porque Netflix tiene su, su, su historial, y, y pues Power Rangers no es como que. Pero, ajá, es que no será también que ya estás muy arraigado a ese estilo de presentar la serie, ¿no? Es que, güey, es que, es que tú eres fan de Power Rangers por, por eso, o sea, no. Porque, porque era algo innovador en su momento y algo diferente, ¿no? O sea, es como, es como si te digo, este, vamos a hacer las pistas de Blue, solo que ahora Blue, este, resuelva crímenes. Va a ser verde, ya. Va a ser verde y, 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 y resuelva crímenes de odio, o sea, no mames, o sea. No, güey. En Tijuana, ya. Ándale, ¿no? O sea, no, o sea, no, o sea, Power Rangers siempre ha sido así, este, comiquito, este, chistosón, este, monstruos de goma, y así, güey. Porque, pues, si no, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, digo, ¿vas a hacer un Arrow? Este, ¿pa' qué, güey? O sea, ya hay series chidas así. Eh, pues, más o menos algo así fue la película, ¿no? Del 2017. Ah, no, no, esa película me la guardas en un lugar bonito. No, este, esa película, este, pero, 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 pero esa película hacía muchas cosas bien y muchas cosas mal, güey. Ah, cabrón. O sea, esa película, este, es una, es una gran manera de hacer Power Rangers, pero es que si te das cuenta, estuvo todo, todo lo que era Power Rangers en esa película. Ya, ya, fue, fue, o sea, conservó su esencia. Eh, o sea, este, porque el adolescente de los noventas se caracterizaba por querer comerse al mundo y, 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 y confiar en sí mismo, ¿no? O sea, este, de, de, de hecho fue una época mucha de, mucha de rebelión y de, y de, y de, ahora sí que de encuentro, ¿no? O sea. De irreverencia. Ándale, exactamente, o sea, y, 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 y nos lo representaban a los jóvenes de ese entonces, ¿no? Así felices, este, joviales, la chingada, ¿no? Ahora tú dime, ¿qué representa a, 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 a esta generación de jóvenes, güey? Ah, pues, bailes, güey, hashtags, cabrón, este, pan sin gluten, güey. Este, sí, y, 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 y en cierto grado depresión. Este, y quieras que no, esos Power Rangers representan muy bien la, la depresión de la, de, de la nueva generación, güey. Ya, ya. Una generación que está, que está teniendo un, un cambio tecnológico y social que no sabe cómo, cómo controlar. Ah, pues los pinches niños de ahorita que no se quieren quitar la máscara, la mascarilla porque les da pena, güey. Algo así pasó, esa, esa, esa generación de Power Rangers nos, nos, nos mostró cómo, cómo sería realmente que agarraras a adolescentes con problemas a tratar de resolver el mundo, a tratar de salvar el mundo, güey. Ya, ya. O sea. Bueno, con problemas actuales, ¿no? Ajá. Esa película tiene un gran, un gran desarrollo de personajes, güey, o sea, tú, tú sí la ves y dices, ah, no mames, yo quiero que estos güeyes realmente se transformen, ¿no? Porque ese, ese es el meollo de, de, de la, de la película. La película no va de querer matar a Rita, la película va de que, de, de que ese equipo se vuelva un equipo y, y, y pueden, y pueden realizar la transformación. De superación personal, ¿no? Exactamente, güey. Este. Y entonces, pero, entonces, nada de eso va a ser cuando Netflix ya empiece a adaptar Super Sentai. No, porque Netflix va a mostrar chichis de a huevo, güey. No, ¿y es que este? No, pues si no es Big Mouth, güey, no mames. Big Mouth hay chichis, güey. No, pero, pues, yo como que te entendí que es esa onda agringada, ¿no? Ah, bueno, sí, ¿no? Le vamos a decir groserías cada tres palabras. Ay, vamos a ver a chavas en las piscinas, ¿no? Ah, cabrón. Eso fue lo que pasó entre 30 razones, ¿por qué, no? Ah, no, nada más eran 13 razones. Cabrón. Este, sí, ¿no? Supongo. ¿Nunca viste, no viste esta serie? No, güey. Yo vi unos capítulos con mi hermana, güey. Sí, pobre niña, nadie le hacía caso. Diablos. Este, bueno, el punto es ese, ¿no? Este, yo no creo que vaya a salir nada bueno de Power Rangers, este, de Netflix. Ya, ya, ese es tu pronóstico. Y va a tener que venir Sabans a comprar la franquicia por tercera vez, güey. Está madre, güey. Sí, güey. Voy a agarrarme al pájaro. ¿Y si la compras tú, güey? No me alcanza, güey. Nada más tengo dos ganchitos. ¿O no quisieras comprar al Atlético San Luis, güey? Al Atlético San Pancho, no, este... No, güey. No, sí, porque se hablaba de que... Bueno, esas ya ahora sí lo venden, güey. Porque como está en peligro de otra vez, este... ¿Descender? Bueno, es que ahorita no es descenso. Ahorita lo que haces es que si quedas en los últimos lugares del cociente, tienes que pagar una multa, güey. Sí. Como de 100 millones de pesos, un pedazo. Pero como ya sería la segunda vez que los dueños del Atlético de San Luis pagan esa multa, güey. Pues ya están de, no mames, no estamos ganando ni madres con este equipo. Entonces, pues... ¿Por qué estamos haciendo esto? Ya ves, fue una inversión que salió mal. ¿O no quieres comprar a los gallo lácticos, güey? Nada, güey. Prefiero invertir en bimbo, güey. Pero bimbo no tiene clubes de fútbol. No, pero te da regalías. Por ser accionista, güey. Sí, güey. No, mames. Este, pero sí, banda, este... No, ese 30 de mesado yo tengo fe, pero no tengo fe, güey. Quiero algo chido, pero no va a haber nada chido. O sea, ya, este, ya tienes bajas las expectativas para que no te decepcionen. Sí, güey, porque sí, no. Hemos vivido mucha, mucha tristeza desde, desde que Saban recuperó la franquicia. Pero no que ya Hasbro... Ah, no, porque ya no va a ser Hasbro, ¿verdad? No, sí, Hasbro. Ah, bueno, va a ser Netflix. Es que va a ser un pedo, güey. Es que, es que Hasbro tiene buenas ideas para la serie, malas ideas para los juguetes, güey. Porque te digo, tres figuras de ninjas, no mames. Nadie las quiere. Y bueno, ya vamos a cambiar de tema, ¿no? Sí, ya, porque el Chandros ya, este, ahorita ya va a empezar a rantear a distra y siniestra, güey. Sí, el pinche, el pinche es mamado. Ah, pues ahí te va, ahí te va, chingate esta. A ver. Ay, que su pinche va. No le pega la mesa. Se viene Among Us VR, güey. No mames, eso ya existía, ¿no? Pues ya se venía comentando desde el año pasado, pero ahora sí ya, este, como que lo asentaron más, güey, de que ahora sí va en serio, güey. Desde que cancelaron a Among Us 2. Pues ahora sí, este, recuerdas todas esas partidas divertidísimas donde tenías que descubrir quién era el asesino Andros. Ay, nunca fue divertido. Pues ahora lo vas a poder hacer en primera persona. Ah, si te clavan el cuchillo lo vas a sentir, güey. No, porque todavía no tenemos la tecnología de Radio Player One, nada más lo vas a poder ver. Mamadas. Pero no, no estás hypeadísimo, güey, de que ese, ese hitazo que fue Among Us, ahora lo vas a poder vivir en una experiencia de 360 grados. Nel. Este, no, güey, o sea, no sé. Es que sí está como muy bien, sácale, bueno, esto ya no, sácale, esto ya es exprimele dinero a la franquicia, ¿no, güey? Pues, güey, o sea, es como ahorita sacar otro Fall Guys, ¿no? O sea, tampoco ya, güey. Ahorita lo que está de moda, ¿qué es? El Fortnite sin, sin construir, ¿no? Me parece el Roblox, ¿no? Ese todavía sigue vigente, güey. Ah, me voy sin animalito. Ok, yo nunca he sabido qué chingos es esa madre, güey. Es como un creador de juegos, güey. Es como Minecraft, pero diferente. Bueno, no, no tiene nada que ver. No, más bien es un RPG Maker, ¿no? Ándale, pero en 3D, es como el Garry's Mod. Ah. Pero para niños que les gusta jugar juegos chafas. Niños pendejos. Sí, no, porque más que nada son niños los que juegan este... Roblox. Órale, ¿no? Pues, mi idea, güey. Yo sigo en mi Rocket League y en mi Warhammer, aunque ya no le he dado a ninguno de los dos, güey. No, pues, yo sigo en el Valorando, güey. En el Valorando. Ya soy Hierro 3, banda. Ahí, agréguenme. Ah, chingada. Eso, ¿qué vendría a hacer? Es como... Ah, es lo peor de lo peor. Es Hierro, Bronce, Plata, Oro, Diamante, Platino, Inmortal, Radiante. Bueno, está mejor que en el Rocket League, güey. En el Rocket League es Platino 1, Platino 2, Platino 3, Platino 4, Diamante 1, Diamante 2, Diamante 3. Ah, no, claro, cada uno se divide en tres, güey. Ah, ya. Pero sí. Ya, ya, ya. Sí, no, yo soy el alo más bajo de Valorando, güey. Chal, qué bueno. Aunque, de hecho, ayer gané dos partidas y perdí una, güey. Ay, perro, ya, estás mejorado, güey. Sí, claro, usar la Odín está bien, verga. No entendiste ese chiste, pero... Sí, pues, el martillo del Alba, ¿no? El huevo, el Jonathan. Sí, ese chiste me mama, güey, lo siento. Ah, güey, este, bueno, pues, ahí va a estar, este, que va a salir, este, en algún momento de este año, güey. Sí, ahí por si quieren jugar. Ahí por si quieren jugar a Mongos en Viar, güey. Sí, no, pues, chingues. Porque acá en el trailer ves acá cómo le picas a los botones, güey, y volteas, y huevos, ya te mataron a la verga, güey. No, válgame. Y ya, esa es toda la experiencia, cabrón. Sí, porque tú vas y juegas a Mongos vía, matas a tu amigo y se te acabó el turno. Ah, güey, güey, ah, no mames, esta sí es de nueve, güey. A ver. School Girls cumple diez años, cabrón. ¿Son de las de Zofilia? Ajá, la de... Ah, no mames. La de Zofilia se llamara Zofilia, efectivamente. Exactamente, gran chiste, mejor persona. Ya, diez añotes, güey, diez añotes, y de hecho yo ya daba por muerto ese juego, güey. O por lo menos, este, que estaban, pues, tardándose un vergo con la secuela, güey. ¿Te iba a ver secuela de School Geeks? No, güey, lo que están haciendo es la de Smash Bros, güey. Ah, chingada. Que le van agregando personajes cada tres meses, güey. Todavía. Sí, güey. ¿Y tú los tienes todos? ¿O se compran esos? No, los que han salido desde el año pasado, que salió Umbrella y Annie. No, no los tengo. Digo, es entendible, ¿no? Porque considerando que son indies, güey, y que, pues, les... Y que, pues, realmente no ha sido el putazo que yo he sentido, güey, este, School Girls. Este, pues, se han mantenido a flote, ¿no? Han sabido mantenerse a flote esos chavos. A huevo. Y, este... ¿Qué pedoco de ese gato? Y, ya, este, pues, por eso, a partir del año pasado, hicieron el pase de temporada, güey, para que fueras agregando a los personajes, güey, más skins y así ese rollo, ¿no? Como que han, este... Como que seguido... Han seguido invirtiendo en el mismo juego, güey. Pues, todavía, ¿no? Mientras la gente siga comprando. Ey. Y, no, y, aparte, todavía se hacen torneos, de hecho, de School Girls, güey. Poco. Que al Chile sí participa pura gente que no se baña, déjame decirte. ¿Tú participas? Este, no, yo sí me baño, güey. Sí, es mi justificación para decir que soy malo, güey. No, es que, ¿sabes? Es que también son como medio la mamada de esos torneos, güey. Porque una vez me puse a ver uno. El primero que traba es el que gana, güey. Oh, es como jugar Dragon Ball FighterZ, ¿no? Supongo, güey. Ah, es que eso decía Dencho, güey. Ah, ya. Pero sí, güey, tú, este, esas peleas eran... El primero, güey, que traba ya es el que gana la pelea, güey. Ya, no hay de otra, güey. O sea, no hay estrategia, no hay mamadas, ¿no? Pues, no, me imagino que sí, ¿no? Pues, porque están los dos personajes, pero como que, como que nomás se tantean, ¿no, güey? A ver quién, quién la caga primero y ya de ahí agarrarse, güey. Uno, dos, brinca pinche cato. Y estás muy gordo, güey. Bueno, ni modo. Adiós, gatito. Entonces, este, pues, sí, esa es la estrategia en los torneos de Skullgirls, güey. Eh, está bien. Nada nuevo, ¿no? ¿Dos, diez años ya? Ya, güey, diez añotes, qué pedo, ¿no? ¿Cuánto es, cuánto lleva nuestro primer video en vivo? Ah, este... El gameplay, dice, ¿no? Ajá, el primer gameplay. El gameplay... ¿Ya seis, siete? Este, no, fue como cinco, ¿no? Según yo fue saliendo en 2017. Ya, ya casi llegamos a los diez años. Bueno, todavía no, pero ya casi. Sí, ya casi, faltan un chingo, güey. Pero, ah, pues, de hecho, vean nuestro gameplay de Skullgirls, que está bien cotorro. Es el de Contra, ¿no? Ajá, que fue cuando quisimos jugar Neo Contra, güey. Sí, exactamente. Algún día jugaremos Neo Contra, güey. Pues, igual... Ahorita en el rostro, chingo. No, pues, si tenemos un juego de palacio, ¿no? Este, pues, vemos, vemos. Ahí está, ahí está. Digo todo y no digo nada, a la verga. A huevo, lo hice. Ah, su pinche madre. Ah, no, me faltó una mamada, güey. Chinga tu madre, pinche payaso. Para la avenida. No, mame, no, ya. Este. Ah, chécate la mamada, güey. Esta está, esta está buenarda, güey. ¿Es de catorce? Es que dicen por ahí, cuentan el... Ah, su pinche madre. Ah, es que es el jefe, baja. Ah, ya. Es que cuentan las leyendas, Mannix. Ajá. Que tal vez... Tal vez... Este, Nintendo esté haciendo un remaster de uno de sus juegos en 3D. No mames. Sí, cabrón. ¿Cuál? No, pues no se sabe, güey. Ah. Pero es que todo esto salió, güey. Porque en una de... En una de las vacantes que hay en Bandai Namco, güey. Estaba, pues, este, el puesto de... Ahora sí que del encargado, güey. Ajá. De remasterizar escenarios en 3D. Ajá. Así, güey, güey. Está el vice a comer arroz, güey. Ajá. Y está el encargado de remasterizar escenarios en 3D. A huevo. Entonces, ya de ahí, pues, salió toda la especulación. De que, pues, le encargaron a Bandai Namco, los de Nintendo. Hacer una remasterización, pues, de un juego en 3D, güey. ¿Cuál será, güey? Pues, por ahí se barajeaba un Zelda, güey. Aunque realmente ya hicieron varios para el Wii U, güey. Como el Twilight Princess y el Wind Waker. Por ahí se barajeaba Star Fox, güey. ¿Otro Star Fox? No, una remasterización, güey. ¿De otra vez Star Fox? Es que ya está remasterizado para el 360. Está remasterizado para el 3DS. ¿Ah, chica, el 360, el Xbox? Ah, perdón. Para el 64, perdón. Ah, ya. No, güey. Ah, pues, sí. ¿Star Fox en 64 es Star Fox normal nada más que en 3D, güey? No, sí son juegos diferentes. ¿A poco sí? Sí, güey. No mami. Sí, güey. Me he visto como un idiota. Nadie me corregía, güey. Por ahí también se barajeaba F0, güey. Ah, sí que tú tienes fe, ¿verdad? Entonces, este, pues, está, está ahí este, digo, todo esto es una pinche teoría que surgió por una vacante de trabajo, ¿no, güey? Entonces. Y ese día, este, Donkey Kong 64 remaster. Y ese día, pues, ya en posteriores meses, pues, sabremos de qué se trata, ¿no? Si es que de verdad van a hacer un remaster. Pero, o, o, también podría ser un remake. Eh, yo lo dudo. A Nintendo le gusta el dinero fácil. Niégamelo. Por eso, ¿no? Un remake. Nah, es más fácil hacer un remake. Ah, sí, un remake. Sí, mejor. No, bueno, es que lo que se hablaba es que si, si fuera un juego de GameCube o de Wii, el remaster. Ya nada más lo haces HD todo y a la verga, ¿no? Pero si fuera de 64, pues, ya merita el remake, ¿no? Pregúntale eso a Mario64, ¿se lo hicieron? Bueno, entonces, si va a ser un remaster nomás, ¿verdad? Sí, carnal, lo siento. Entonces, este, pues, ahí hagan sus apuestas de qué juego en 3D podría ser, ¿no? Pikmin Remaster, puto. ¿A huevo? No, hombre. Sí, puede ser, puede ser. Un Pikmin 4 ya estaría, ¿no? O sea, no jugué ninguno de los otros 3, pero sí. Ah, de que tú sí te enviciaste, ¿verdad? Eh, sí, yo sí me acabé el 1, güey. ¿Pero entero? ¿Te juntaste las 5 piezas? Sí, 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 sí saqué el final bueno, güey. Nah, mami. Sí, güey. ¿Polimarche porque va a ver a su hija? Eh, ¿Polimarche, güey? Este, bueno, no, nada más te ponen que ya se va la verga del planeta Tierra, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí saqué el final chido y sí lo acabé, güey. Juegazo el pico. Este, no, ahí te va otra mamada también, güey. A ver. Va a haber serie de Twisted Metal, güey. Nah, mames. Sí, güey. ¿Y sabes quién va a ser el protagonista? Déjame adivinar, este, el este pendejo. Este, el que es el guardando de la galaxia, güey. Eh, no. ¿Quién, güey, entonces? Eh, Falcon. Falcon. Neta, güey. Falcon es pura mamada, güey. Pues, tiene que comer, ¿no, güey? O sea, sí, güey, pero... ¡No! Tama, ya saqué el pendejo este otra vez. Este, no, pero es que Falcon es una película de robots bien pendeja, güey. Pacific Rim 2. Eh, en otra. Pero sí. No, no. No, no lo ubicas, pero sí está bien pendeja esa película, güey. Es de, es de Netflix. Ah, ya. Pues sí, pues este... De hecho, él mismo confirmó que... Este, ya empezó... El mismo confirmó que tiene hambre. Que no le dan trabajo en otros lados. Este, no, que ya, este, va a empezar, este, si no es que ya empezó para cuando salga esto. Eh, la filmación de la serie de Twisted Metal, güey. Y él va a interpretar a un personaje que se llama John Doe. Que en México se le conoce como Fulanito, güey. Cosme Fulanito, ¿no? Sí, güey. Y pues así. Y bien mamón, güey, porque... Porque ahí este, este, en el reportaje sale... Eh, que no, pues tú te acuerdas, ¿no? Que en los Twisted Metal, pues acá te subías en un carrito y te ponías a dar de balazos, ¿no? Ajá. Ah, pues a lo mejor nosotros hacemos eso también. Eso, o vamos de... O va de barcos la película, ¿no? O sea, no lo sabemos. No, la serie, va a ser una serie. La serie, sí, la serie. Así bien mamón de que, ah, pues, pues sí, ¿no? Obviamente se tiene que tratar de eso, ¿no? No, es que no sé qué tengo que hacer. Y ya, pues, pero no se ha revelado dónde va a salir, cuánto va a durar o así, ¿no? ¿O qué va a ser? Nada más que se va a hacer la serie de esa madre. O sea, sí se va a hacer, sí se va a hacer esa mamada, diría el... El fe del lobo. Ajá. Nada más que, como de que van a... Digo, nunca me... No me hice el pinche lore de... De Twisted Metal, nada más sé que el pinche payasito ahí hace esos desmadres y así, pero... No sé cómo se podría adaptar para una serie de televisión, ¿no? Sí, está cabrón, ¿no? Sí, no, porque ni modo que sea, este... 24 minutos de un cochecito dando de disparos, ¿no? Pues, quién sabe. Sí son capaces, ¿no? Sí, claro. A ver, ya, adiós, pesadito, ya me cargas. Pero, pues, a ver, pues, a ver qué sucede con ese... Hay que tener fe. Ah, no puedo volar, güey. Qué mamadas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, güey, a ver qué pasa. Es la última... Sí, güey, ya, eso, esa fue la última que pude recopilar, güey. Ah, es que esa madre tan de hueva, ¿no? Ajá, pinche mundo está de hueva y... No, es que no está tan de hueva. Están haciendo memes de Will Smith, que ese es el pedo, güey. Es que te digo, es que esa madre se acaparó todo, güey. Pero todo, cabrón. Sí, güey, qué mal pedo. Ya redes sociales, ¿no? Este, no, pues, los subs, ¿no? Ah, va, lo dices, tú lo digo yo. Este, pues, tú no. Va, cabrón, sale. Ahí mientras juega el Kibbi con el... ¿Qué onda, güey? Qué bello. Este... Es igual que el Adventure, ¿no? No sé, güey. No, va. Este, este, man. Un saludo para... Edwin Aguilero More Andreina Contreras Make Money Online TV Roberto Arsate Julián Santiago Chávez Amaya Esteban Giovanni Hernández Nicolás Malagón Skaicedo Metalex V8 Marcelo Barbu Ejwig Hamt Elcondros Leic Undz Antagonista 2.911 Edgar Solís Santos Chinote345 Bilbao E Perro Resorte Julián Lima Taco XD Danilo Castro Luis Cuchel Emanuel Gioff Bajo Audiovisual Beham Tortilla con Sal Felipe Mongua Rimuru Tempest Paola León Digicrash 5E Pilaña Es Pilaña Vive en el Amazon Pilaña504 Mis canales favoritos Zack La depresión de Agusten Brett Breaking Daniel Mungia FelipeX004 Gael El Papú Sergio Hernández John Citt Valentino Cito Y TheCharlieMcLean Esos son solo algunos Nunca superas los 5 ¿Verdad? Esos son solo algunos De los De los suscriptores Que están actualmente suscritos Ya llegamos a los 270 horas ¿No? No güey Estamos estancadísimos ¿Volvieron a bajar? Sí güey Ya pinche Yeshua Mándonos people Públicalo en sus redes sociales Mándonos la beautiful people Ah su pinche madre Barras Ya agarran el pedo Ah que dijelo La tenía bien palada Este pues muchas gracias A la gente que está aquí presente ¿No? Simón este pues Bueno es que Fernie Ya no nos ha comentado Daniela tampoco Ah pero Leche Leche te comentó tu video De la vieja Ah Simón Ahí se hizo presente De que en Japón Tienen como que la moral Distraída Esos jueyes ¿No? Oye pero yo tengo una pregunta Este en el En el remake de la trilogía No hacen mención Más que lo que fue Eh no he jugado el remake Ah perdón Crono contéstanos Esa pregunta por favor Ahí va a ser el Crono De Shipperry Ya se me fue ¿Cómo va a ser el bichazo? De vaguito Te doy bola Nada más me preparé Para ese video Lo lamento Bueno pero vámonos A la cámara No vamos a ir A las redes sociales Este pues si no Pues este Watermelon Gameplays En Facebook Arroba En Twitter Watermelon Gameplays Johnson En Ask Aquí ya volviste A contestar preguntas Sí güey Perro Sí vamos Síganos Sigan en En Stone En su blogspot De porno Así es En lasrecenas Porno.blogspot.com Sigan Sigan al Mago Andros En Mago Andros En Youtube Y en Facebook En su página Que ya ahí está Haciendo los streamings El pana Y publico unos Memazos Del abuelo de Yugi Esísimo Y pues también No se olviden De los camaradas Que es este S-Dragón Black En Twitch Este Crono En Youtube Este y pues Allá al Yeshua ¿No? Allá Yeshua Revan En todos lados Y la morrita De Chaturved Ah Simón Si es cierto Y sigan a Abby Rose 21 En Chaturved No manches Sí, sí, sí Díganle que vienen De parte de la sandía Simón, Simón Hay que hacerle raid A esa morrita Y díganle que es ecléctica Me encantó Me encantó Que ese día Le dije En esta vida Hay que ser ecléctico Y me dice Sí, ¿verdad? Así como Fincha avionazo A la verga Este Pues ahora sí Este Pues ahorita nos vemos En el ranch Bueno, en una semana Más bien Pero manes cansan Dios Escavabonga Ah, ya le detuve Hay que hacer una parodia ¿No? Que se llame Este El piñas Y Fer Güey Hey, ¿qué pedo Fer? ¿Cómo estás? Vamos a cazar medusa Ah, no, ¿verdad? Esa es otra caricatura Güey ¿A dónde vamos a ir? Bueno, ya Bueno, ya Ahora sí, ya